¡Hotwheels me pagó por este video! ¡Sí! ¡Blood, juega conmigo! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Sí! ¡Miki! ¡Blood, mira! ¡Juega conmigo! ¡Wow! ¡Es Toxic Snake Strike! ¡Mío! 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 ¡Ok, abrámoslo! ¡Mira! ¡Tenemos slime! ¡Me gustan slime! ¡La serpinta ataca! ¡Ajá! ¡El slime está en todos lados! ¡Todos los altos atascaron en el slime! ¿Qué haremos? ¡Necesitamos más autos! ¡Vayamos con Mami! ¡Sí! ¡Mami! ¡Necesitamos autos nuevos! ¡Guau! ¡Es Speedway Holder! ¡Es lo que necesitamos! ¡Ren! ¡Podemos poner más de 20 autos! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Auf! ¡Nos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos, Bluff! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Nikki, necesitamos todas estas pistas! ¡Sí! ¡Vamos, Miki! ¡Mami, necesitamos pistas nuevas! ¿Pistas nuevas? Ok. ¡Tada! ¡Wow! Toxic Scorpion Attack. Mega Car Wash. Downtown Toxic Fuel Stop. Downtown Burger Dash. ¡Woohoo! ¡Es hora de construir! Construimos un Hot Wheel City. Usamos los juegos de Track Builders Unlimited y Hot Wheel City. ¡He vuelto! ¡Oh, no! ¡La serpiente ha revivido! ¡Oh, no! ¡Las serpintes tóxicas atacan la ciudad! ¡Oh, cielos! ¡Estoy atorando en el slime! ¡Salvemos la ciudad! ¡Ya! ¡Ve rápido! ¡Ve, Hot Wheels! ¡Estoy atascado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Estoy yendo! ¡Eso fue genial! ¡Pero es hora de derrotar a la serpiente! ¡Adiós, serpiente! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Sí, derrotamos la serpiente! ¡Sí, derrotamos la serpiente! ¡Nikki! ¡Ataca a la otra serpiente! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Nos salvamos, Nikki! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lapemos los autos! Ponemos agua fría ahí. Ponemos agua caliente ahí. Tomamos un auto negro color shifter. Lo rociamos con agua caliente. Lo rociamos con agua caliente. ¡Oh, mira! ¡Se tornó verde! Entonces limpiamos el auto. Y el auto cae en agua fría. ¡Ha cambiado de color! ¡Ahora es negro de nuevo! ¡Woohoo! ¡Salvamos a Hot Wheels City y limpiamos todos los autos! ¡Sí, lo logramos! ¡Misión completa! ¡Chócala! ¡Gracias Hot Wheels por pagarme y ayudarme a crear este video!